Los profesores tienen muy mala leche y te ponen cosas para pillarte, entonces a ti te van a poner un límite como este, te ponen una función, y te dicen, calcula la cintotana, guapa, de verdad, con todas las mala leche del mundo, entonces tú dices, vamos a ver, la cintota horizontal no tiene, porque aquí el grado del numerador es mayor que el denominado, ¿te acuerdas de que para que tuviera cintota horizontal, qué tiene que pasar? Que fuera igual, o este más chico que este, que la cintota horizontal era cero, tú dices, cintota, esto puede tener una cintota vertical, ¿no? Tú igualar denominado a cero, tan feliz, venga, y ahora tú vas a hacer límite, te dicen, voy a hacer límite, por la izquierda y por la derecha, esto me lo sé yo, esto está aprobado ya, esto, buah, esto está ya chupado, Entonces tú, antes de coger el numerito, dices, voy a aprobar, a ver lo que da, a ver, esto da, a ver, uno menos uno arriba y uno menos uno abajo, te va a hacer partido de cero ¿Cómo? ¿Eso qué es? Cero partido de cero, eso no existe ¿Eso qué es? Muy gorda, muy gorda, muy gorda Entonces esto, ¿cómo se resuelve? No hay que hacer límite por la izquierda ni por la derecha Se hace así Factorizar Y simplificar Si da cero cero cero, ya no, ya tiene que hacer un jibon Pero, si da cero cero, no, tienes que hacer esto Entonces tú te coges, se me va a ir Voy a hacer límite cuando yo quiste en Nau Factorizo ¿Cómo se factoriza? ¿Cómo se factoriza esto? No, factor común no ¿Are you kidding me? O sea, que no se factoriza un polinomio Vale, pues de lo que te va a caer a ti Te van a poner aquí de segundo grado Entonces lo que tú tienes que hacer es igual a lo a cero y resolverlo y ya Entonces da más uno y menos uno, lo tengo que hacer también ¿Y se te hace igual a cero? Sí No, no, no sí, pero normalmente lo van a poner así Ahora, entonces factoriza es igual a cero Y te da dos soluciones Uno y menos uno ¿Siempre te va a dar dos soluciones? No, te puede dar una nada más Pero vamos, es una ecuación de segundo grado Y ahora, yo puedo escribir esto Tú te acuerdas, ¿no? Cuando factorizaba y te daban soluciones Podría escribir el polinomio como X menos una solución Por X menos la otra solución ¿Te suena o no? Vale Pues fíjate Que aquí te da esto Que se puede simplificar con esto Entonces el límite este Ahora sí Puedes sustituir el uno Y te da una cosa con cara y ojo Uno más uno, dos Sí El límite es da dos Pero F de uno No existe Porque f de uno es de cero partido cero Esto es una Discontinuidad Yo le llamo de toda la vida de hueco ¿Por qué? Porque la función va tranquila Va valiendo lo que tiene que valer Y de pronto en el uno No se puede calcular Sin embargo, el límite vale dos O sea, que si tú te acercas Tú con esta función Tú te acercas al uno La función vale dos Se va acercando al dos Por aquí, por aquí Pero aquí no está definido Que tiene un huecaso 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 Entonces esta función Realmente esta función No es esta función Esta función Si tú la simplificas Es x más uno Es una chorrada Es una recta El único problema que tiene Es que tiene el huequillo ahí Y te la ponen así Porque tiene muy mala leche Para fastidiarte la vida Qué mala gente Y ahora voy a hacer Qué maldades Se inventan los profesores Para fastidiaros la vida ¿Cómo se lo inventan? Pues yo llegué Tengo que preparar un examen Y tengo que fastidiarle la vida A mis alumnos Con un límite de estos Porque son muy malos todos Y ya sustituye el uno aquí Yo antes de hacer eso Miro a ver si me da un número Yo sustituyo Y miro un número A ver si me da Si me da un número Ya está Si no me da un número Ya hago lo otro Pero yo como voy Ya dirigido Profesor con mala leche Que a mí Las cosas que me han dicho De los profesores Es que se tienen Con mala leche Ese seguro que no Ya no digo más nada Porque no puedo decirlo ¿Cómo os atrevéis? ¿Cómo os atrevéis A decir esas cosas? No me está haciendo sus cosas Para que aprendáis Por favor Me lo voy a inventar Digamos a ver Yo me tengo que inventar Un polinomio Que arriba de lo de abajo Mira yo voy a poner abajo X más 2 Y arriba voy a poner Pues yo que sé X más 2 por Por X menos 3 Por poner algo Porque lo que yo quiero Es que esté la misma La misma expresión Aquí que aquí Para que luego se simplifique Entonces yo hago esto Adiós Adiós Blanca flor Y entonces yo pondría arriba X cuadrado Menos X Menos 6 A sabiendas De que ya Se me va ahí ¿Vale? Eso es lo que hace El proceso Para prepararlo Entonces tú Tú llegas Y dices Venga X más 2 Igual a 0 X igual a menos 2 Venga El menos 2 Voy a ver Y ya os digo Yo antes de hacerlo De eso Probaría A ver Si me da 0 partido de 0 Y efectivamente Si yo sustituyo El menos 2 aquí Me queda Menos 2 al cuadrado Menos menos 2 Menos 6 Partido Menos 2 más 2 Arriba me da 4 más 2 es 6 Menos 6 es 0 Abajo me da 0 Me ha querido Meter la bacala Pero no me la ha metido Profe Profe Que mala ley Se tienen Algunas Entonces yo igualo Esto a 0 Para factorizarlo Que me quede bonito Entonces si las raíces Son 3 y menos 2 Quiere decir Que esto es El numerador sería X menos 3 Por X más 2 Y en el denominador Me aparece el X más 2 Que es lo que el Profe Había previsto Lo tenía todo Friamente calculado Hay que ver Cómo le dan las cosas Hay que ver Cómo le dan Qué mala gente Entonces Una vez que simplifico Ya me queda Menos 5 Y ya está ¿Vale? Entonces aquí hay un huecaso ¿Dónde está el huecaso? Pero Hay que saber ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te calla nada? Yo no sé Pero si me callo No lo hice Pues eso es como los meteoritos A mí nunca me cae un meteorito Pero como te cae que encima Yo prefiero estar protegido Yo voy a salir con Con casco a la calle Siempre ¿Qué? ¿Dónde vas? Vamos a robarte el cerdo Hace foto ¿Y eso? No sé si no tengo mucha batería Pero era por enseñar el camino Pero aquí ya puedes acercarla ya sola Ahí está Ahí está ¿Llevais bolsa y eso? A la vuelta Si no Si ya Me subes un ordenador ¿Vale? ¿Vale? Menos 2 menos 5 Aquí tendría un hueco Huecaso O sea que esta función Realmente no es esta Esta función es x-3 O sea es una recta Que tiene un hueco Pasaría por aquí Por aquí O sea es una recta Con un hueco